Pero qué pena que ya estamos llegando al final de este reality y en este capítulo que es uno de los últimos vamos a conocer en profundidad a la familia de Julito vamos a conocer a Dami que es un personaje extraordinario pero principalmente vamos a ver cómo Juancito cumple uno de sus sueños estar con los jugadores de la selección argentina ¡Suscríbete al canal! una camiseta de los Mesías y bueno, nada, sueño cumplido o sea, no hay más que tener eso y esperar que Argentina sea el campeón Es como tocar el cielo con las manos no se puede pedirme ¿Quién viene ahí? ¡Oh! Tranquilo, tranquilo ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un gusto ¡Adiós! ¡No, espera! No lo puedo creer Decirle que soy de River Soy de River Bien, bien, como tiene que ser ¿Estás contento hasta acá o no? Si Bueno, nació cuatro vecinos Nací de cuatro meses Los médicos le dijeron que El padre que estaba malvado Que no iba a vivir Y la madre peleó, peleó, peleó Y bueno, está el chico a caminar Todo Increíblemente sexual Porque sigue la madre Y se cayó mucho Y se cayó mucho Y bueno, se estaba dejando estar Y de repente... Es un loco que armó Una banda de argentinos Que si viene a Leo En el Inter Y ahora dijeron, bueno, para la Copa América Vamos a seguir a la selección a todos lados Y bueno, le dio vida Y él nos prometió que va a volver a caminar ¿Y ahora con esto? Y con esto ya está, listo Vamos a tener caminos buenos Y es que ya está Jajaja 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 Bueno, ¿Hacemos así o no? ¿La hacemos? Listo, vale ¿Está grabado? 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 Si me haces unido que vos sos ¿Vos tenés que cumplir ahí con eso? Claro ¿Esto era el que tenías que buscar al otro? ¿Pudiste agarrar? Nada Hay veces que estamos cansados Estamos viendo uno arriba del otro Nosotros estamos grabando Estamos viendo como el documental de esto El motorhome Entonces, ¿Qué pasa? Este agarra y dice Bueno, 2 de la mañana Vamos a comer un asado Tira la parrilla en medio del alado Vos que viste de acá Y tira la parrilla Hace un asado en la cancha rara Bueno, a venir Leona Y entonces era por ser que Estabamos haciendo y apareció un oso Y como dijiste vos, pasiste la mitad del asado Si, el único que Te subo de acá, se llueve No, 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 no Ustedes van a escogerlo Se les fijaron No, no, no No, no Si el cine Si el cine de cerrilla la tenía en el sitio Lo tenía No, no Al final de segundo No, no, no ¿Crees que te fumó la esquina? Muy bien vamos a ser barrio de desdanto por el segundo dale para que te vayas es una rica de tu madre por tu pulmón este bebé 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 para que te vayas por tu lado por tu lado loca, moleste alto o pesado A la defensa le lo vuelve loco. A la defensa le lo vuelve loco. No lo puedo creer. Casi está pasando por un buen momento. Es que vos me piensas que hablo con el pica. Tienes que levantar el trance. Tienes que jugar muy bien. Si. Pero no jugas, no lo puedes. No, por Dios. Siento lo puteo, por Dios. Siento lo puteo, por Dios. Pero tienes que jugar con Halland o por Halland? Por Halland. Vamos a hacer otra, amiga. Vamos a ver qué. No lo puedo creer. No tengo. 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 No pasa nada. Es mi vida de su personaje. No, es que van y trabajan en la conclusión Termina de laburar, punta guita Agarra el motor Hacemos todo cuando se pueda Vamos a perseguirlo a ustedes Muchas gracias Intentaremos a ir dando la herida No se va No se mante así por favor Por favor No, nada Saludos a la familia Saludos a la familia Estuvimos charlando con la familia de Julito Respecto a Julito, todos coinciden en algo Bueno, hola, mi nombre es Adriana Ramos Soy la mamá de Luna De Benjamín Y la madrastra de Julián Mi nombre es Benjamín Vivo en Estados Unidos hace 9 años Soy el hijo de Julito Yo soy Julián Iglesias, el hijo de Julio Quien soy en la vida de Julio Soy su hijastra Lo conocí a él cuando tenía alrededor de 6 años Pero desde que llegó él Es como que Él fue el papá que nunca tuve ¿No? El que siempre estuvo ahí El que yo necesité algo Siempre me lo dio Yo diría que En cualquier lugar que lo veas a Julito Lo vas a pasar de maravilla Es una persona que Te va a dar de todo Le decís vamos a hacer esto, lo hacemos Le decís vamos a comer esto, vamos a comer esto Y la verdad que Julito Con todo el mundo se comporta de 10.000 Julito para mí es una estrella ¿Por qué decís que es una estrella tu papá? Es una estrella porque es una estrella, yo le digo estrella Tiene que dar sus calzones, un ejemplo, si tiene que dar sus calzones se lo da Prefiere quedarse en pelota para que vos estés vestido Los Mesías empezamos en un asado Un par de amigos de mi papá y un amigo mío Bueno dijimos, che, ¿por qué no hacemos una hinchada de Messi? Bueno, estábamos pensando qué nombre ponerle Y bueno, arrepentemente Julito dijo, che, ¿por qué no le ponemos Mesías? Bueno, yo dije, bueno, está bueno, está bueno Y después empezaron con unos logos, después salió el cocorilo Los Mesías para Julito representa todo Literalmente todo porque da todo por los Mesías Me encanta, me encanta poder estar, sentir un poquito más de Argentina Porque, o sea, conocerlos a ustedes, todo Acá que no se siente eso porque estás muy aislado de todo lo que es Argentina Y nada, lo reciendo ahora, es hermoso, me encanta El objetivo es regresarle un poco del amor que nos dio Messi a nosotros Y también poder expresar ese amor con todo el mundo Es poder darle un buen mensaje al mundo en general de todo De que no solo es fútbol, es mucho más que eso Y por fin le pudimos sacar unas palabras a Dami Lo corrimos por cielo y tierra y bueno, por fin lo pudimos agarrar Bueno, yo soy Damián, amigo de Julio en la infancia Laburé con él en la construcción, después le doy una mano con Mesías Que fue algo que sueña él, que quiso crear Entonces yo dije que lo iba a apoyar Y Julio es como... Julio es una persona loca Que te dice preparate ahora que nos vamos Y pasaron 15 horas y no nos vamos Y por ahí viene que ya vos te estás durmiendo Que no vamos, te vas a poner de vuelta otra ropa Y te saca cagando para salir En general todas las familias que creo Julio son igual a él Tienen gran corazón Vos nos llamas Julio y dices Mira, tengo un amigo que va a viajar a Miami, ¿no? Consigues un alquiler, decile que venga para casa De seguida a reconocer una habitación No, no lo conoces Y entrás a la casa, vés tu casa, no pidas permiso, nada Nada Y por ahí estás así, se cambia hasta que nos vamos a comer Y te lleva a comer a Manolo o a cualquier raro que quiera Te lleva a comer como si vos fuese parte de la familia Y por ahí ni la pena que lo ve Y los Mesías es una gran familia Es como que, no sé, es especial Gente, buena gente Que no busca beneficio de nada Sino de ayudar a los demás Como lo que están haciendo por Juancito La idea de ellos es que acá en Estados Unidos Tipo Argentina Eh... Se ayuda a la gente Que tiene otras capacidades diferentes Para... Para que pueda presenciar lo que presenciamos todos Sí, sí, sí Ah, el Juancito es una amigazo Una persona... No sé Excelente Un ejemplo de vida, sí ¿Sí? ¿Ejemplo de vida? Sí, de chico De chico La vida lo golpeó y le mete Si bien tuvo eso de la madre Había caído Bueno y llegó A Julio A los Mesías Y... Es como que... Empezó a... A querer pelearla de vuelta Y... Eso es lo único que tiene Esa dificultad motriz Porque después es una luz Y lo que... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Juega la mancha con los aviones ¡Jajaja! ¡Jajaja! Él arranca el viaje Y hasta que no llegamos No duerme Y siempre está... Estás bien, vas bien Estás contando chistes Te va hablando Una vez fuimos a... Fui a Delfia Y... Fuimos a hacer el... Museo de Rocky Estaba la estatua de Rocky La escalera Y... Estábamos subiendo todo Y lo miro ahí Y lo veo que se queda abajo ¿Viste? Bajé de vuelta Y lo... Lo cargué a UPA Y lo subí Pero yo sin saber Y él me dice Bueno, yo ya había estado acá Subí pero subí por una rampa Nunca subí la escalera Dice Siempre quise subir Pero la primera vez que vine Dice No... No me animé a decirle a nadie Pero yo le hice Gracias a vos No sé si gracias a mí Pero... Cuando subí arriba Me encontró eso Me dejó al lado Porque... Y él... A raíz de lo que le pasó a la madre Es como que... Se dejó de querer, de amar Y... Abandonó todo Él no quiere caminar Él no quiere hacer muchas cosas Porque él lo quería hacer O sea, al lado de su mamá Entonces... Sí, me lo dijo Sí, sí Y yo le dije Se tiene que amar Y él me dice Que lamentablemente No... No se ama Y que... Está enojado con la vida Porque del minuto uno Lo viene golpeando Y bueno Después de... No quise hablar más porque... No... No... Digamos, no me cayó bien lo que dijo Porque... No porque me moleste Sino porque... Me gusta escucharlo Es su realidad Y bueno... Pero ahora con... Todas estas cosas que están pasando Yo creo que... Te levantaste Sí, ahora... Hicimos una apuesta O sea, una promesa, una apuesta Sí Él dijo que si Argentina sale campeón Y si conoce a los jugadores Él iba a caminar Y... Tiene que cumplir Está pasando, ¿no? Tiene que cumplir, está pasando Ya está Sí Se extraña Se extraña Se traen mis amigos, todo Yo habí con mis amigos Que tenemos los días fijos Que hacemos un asado Que... Estoy así... No sé... Fede, me voy a... ¿Qué estás haciendo? Estoy aburrido Voy para tu casa, vamos a un asado Vamos a tomar un mate O unos fideos con manteca Si no hay plata Inventamos Si no... Pan con manteca Lo que sea Mis hijas que las... Que las amo Y son mi vida No, que jamás las voy a dejar Y que... Todo lo que hago lo hago por ellas Ya mi vida No es más mía de ellas El minuto que nacieron El minuto cero que nacieron Mi vida ya dejó ser mía Y es todo para ellas Y bueno ¿Y un mensaje para... Para los vecinos? Y que sigan así Que... Que no las aflojen Que... No es fácil el camino Que no es todo ya Pero que... Lo están logrando y... Lo que... Lo que... Lo están haciendo por Juancito Y... Es impresionante Y que... Sé que van a venir más chicos así Y... Les van a poder... Cambiar la vida Aunque sea darle un poco de... De felicidad De todo lo que está pasando Si Porque yo creo que Juancito no... Bueno y... Un mensaje para Julito Que no cambie nunca Que no cambie nunca Que no cambie nunca Que se organice Pero que no cambie nunca No, no, jamás Seguro? Si Y no Si no... Si cambia no... Esto no existe Exacto No existe Mil veces quiere tirar la toalla y... Él solo se... 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 Se motiva y sigue Pero que no lo le afloje porque... Porque está logrando algo Y es muy bueno Que mira Juancito La sonrisa de Juancito en la foto Ya está Ahí se va a dar cuenta que... Que logró el objetivo Va... Inició el gran logro El objetivo Además tuvimos la suerte de compartir esta caravana Esta locura Con la familia de Estela La familia de Fede Que son increíbles Hola mi nombre es Estela Soberón Hace 22 años que vivo en Estados Unidos, California Conozco a Julio hace un mes Que nos sumimos al grupo de los Mesías Y conocí a todo este grupo hermoso A través de Federico Jalsuet Empezamos la historia Los primeros tres partidos de la selección De ahí surgió que Fede empezó No, dale, vamos a ir a cuartos de final Sacamos cuartos, sacamos semi Estábamos listos para despedirnos de todos Ahí en New Jersey Y Juancito le dijo a mi marido Walter No te vas a ir ahora Si llegamos a perder es culpa tuya Así que llegamos al hotel Walter me dijo Juan me puso un montón de presión Ahora no nos podemos ir Y tres de la mañana buscando cambiar vuelos Buscando hotel Y estamos acá en Miami esperando Dentro de dos días ser campeones nuevamente Hola, soy Federico Jalsuet Amigo de Julio Venimos de California Nos hicimos amigos con Julio ya hace Desde el 19 en la pandemia Y bueno, esto ya hace dos años Que lo venimos programando Venir en Arby Salir con la familia Disfrutar todo esto de la selección Y bueno, es una pasión que nos une a nosotros A los chicos ni te digo Viste, es algo impresionante Viste, es algo impresionante Y bueno, ojalá que se pueda dar para el 25 Si se hace la finalísima Y el mundial, viste, que viene dentro de dos años Así que es algo increíble Increíble lo que estamos viviendo Ellos no se lo van a olvidar nunca más en su vida Y bueno, a nosotros nos encanta Que ellos, los chicos, viste Llevan un pedacito nuestro adentro, viste La pasión y que se siga transmitiendo Viste, con el pasar del tiempo Es algo increíble Bueno, nosotros viajamos de Los Ángeles a Atlanta Y de ahí nos unimos al Modern Home de Federico Que fue una experiencia única Hay que organizarse, mucho orden Hay que entrar sin zapatos Hay que limpiar todos los días Hay que cocinar mientras que los maridos manejaban Hacer mate Que los niños no se peleen Entretenernos, rompecabezas, juegos Jugamos a todo lo que se te pueda ocurrir Fue muy divertido Recorrimos un montón de estados del este Que jamás me imaginé que iba a ir Así que fue maravilloso Los niños felices, nuestros hijos No se van a olvidar jamás esta experiencia Más porque nos unimos mucho más todos como familia Y después porque es único Y la verdad que va a ser inolvidable Para el resto de sus vidas Julito es único, viste Es ese personaje único que hay Un corazón abierto Que él lo que tiene te lo brinda Y más Cuando lo conocí en el 2019 creo que era Estabamos machamos en dos minutos Hicimos un asado Las familias se unieron Fue en México, me acuerdo Impresionante, impresionante Julito Y Julio es un personaje interesante Te divertís todo el tiempo con Julio Te da todo lo que no tiene Tiene un corazón de oro Pero bueno, es un personaje interesante Tiene sus tiempos Pero bueno, lo queremos A Julio lo querés como es Y eso es lo buenísimo que es único Y bueno, es un... Es la unión de todo esto Así que es el corazón de este grupo Los Mesías Yo creo que es unidad Unidad, familia Familia, la unidad es familia Viste, me encanta Me encanta que los chicos Seis años, ocho años, doce, quince Mamá, papá, abuelos Todos, todos son bienvenidos Creo, ¿no? Creo Un deseo para el domingo Es una pasión que les está mostrando Tienen un pedacito de nuestra Argentina En el corazón Y eso es maravilloso O sea, que ellos puedan sentir que Que son parte de Argentina Que verlos gritar en la cancha Aprenden las canciones Van corriendo, salimos de los estadios Cantando todos Y mi hijo de nueve años va a saltar O sea, es maravilloso eso Yo jamás pensé que iba a lograr eso de mis hijos Y entonces me quedo tranquila Que si me pasa algo Ellos se van a sentir argentinos Totalmente Y eso me pone súper feliz Juancito Es un ejemplo que Si nosotros tenemos un problema Te das cuenta que realmente No tenemos nada nosotros, viste Te levantaste mal humor Y pensabas en Juancito Y en tres segundos se te fue, viste O sea, los problemas son otros en la vida Y a mí me cuesta mucho eso Me cuesta mucho A veces me hago un problema Por una tontería Y te das cuenta que realmente Es otra cosa Es hermoso estar cerca de Juan Te das cuenta que Que feliz que uno puede ser Sin tener tantas cosas Ok, entonces bueno Y está bueno más que nada en este país Porque en este país tenemos todo tan fácil Entonces es como que te vas a reflexionar Que a veces menos es más ¿Qué dice acá? De punta a punta Cumplimos con la caravana Siguiendo la selección en un motorhome De punta a punta Mesías 305 cumplió Vamos